Al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas el jueves en Libreville, capital de Gabón, en el marco de los disturbios que siguieron a la reelección del presidente saliente, Ali Bongo Ondimba. Las muertes tuvieron lugar cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un asalto contra la sede de campaña del opositor Zhang Ping en medio de disturbios tras el anuncio de los resultados de la elección presidencial. Según un portavoz del gobierno, el asalto de la Guardia Republicana fue en busca de criminales responsables de un incendio la noche del miércoles de la sede de la Asamblea Nacional. El jueves, el centro de Libreville permanecía desierto y totalmente acordonado por la policía y los tanques de la gendarmería. Más de 200 personas fueron arrestadas por saqueos. Las comunicaciones telefónicas e internet habían sido cortadas. El presidente Bongo ha gobernado Gabón desde 2009, siguiendo la senda de su difunto padre, Omar Bongo, que se mantuvo en el poder durante 41 años. Tanto Bongo como Ping habían proclamado su victoria tras las elecciones del sábado. Algo que hacía presagiar una repetición de la violencia que sacudió a este pequeño país petrolero de 1.800.000 habitantes tras los comicios de 2009.